¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín EPM. Después de 15 días de no estar con ustedes, pues regresamos para hablar de lo mejor del ciclismo local, nacional e internacional. En el cierre de temporada de la UCI, pero todavía con mucha actividad en otras disciplinas y también a nivel de ciclo olímpico. Vamos a saludar a nuestros compañeros y en primer lugar Checho Restrepo. Checho, motilado hoy, morricho con toda para este programa. Listo para coger carretera, el saludo cordial para todos nuestros televidentes. Han pasado 15 días, pero no ha parado la actividad deportiva porque ha sido una semana de buenas noticias también. Lo realizado en los Juegos Sudamericanos se suma el título de un colombiano en el Tour de Lancau. Estamos hablando de Iván Ramiro Sosa, que le entrega una victoria al Movistar para certificar su permanencia. Y el anuncio también de, precisamente, Fernando Gaviria y la llegada de esta escuadra para 2023. Bueno, estos temas también los vamos a analizar durante todo este programa porque son importantes el futuro de nuestros pedalizas en el World Tour. Y también el saludo para nuestro compañero y amigo Diego Giraldo. Diego, un placer tenerte de nuevo acá y hoy traes invitado, invitado de oro. Así es, Santi Checho. Un saludo en especial. Walter Vargas, corredor del Team Medellín, que hace poco se coronó campeón suramericano en la Contrarreloj. Es su especialidad. Ya vamos a hablar un poquito con él. Le dije que trajera la medalla. Ahora la estábamos mirando y realmente es bien bonita, bien especial. La primera de oro en suramericanos que logra Walter. Ya tiene de estas muchas en su casa, gracias a la Contrarreloj. Un programa en el que también vamos a hablar mucho del Team Medellín, entendiendo la competencia que se avecina, que es el Clásico RCN. Checho se motiló también para que le quepa el casco de la moto, para ir a hacer las imágenes. Me resta peso. Tres pelos menos hacen que esto. Ahí vamos a estar hablando de todas las novedades del equipo en esta carrera, en el Clásico RCN. Bueno, Walter, bienvenido ya con esta presentación de Diego, porque realmente, podríamos decirlo, usted es uno de los dominadores en el área, no solamente en el continente, sino en el área de la Contrarreloj. Ya has hecho carrera, Walter, durante muchos años en esta especialidad. Y pues sí, justamente eres como el especialista de la Contrarreloj en Latinoamérica, uno de los rivales de peso en esta prueba en diferentes competencias. Un saludo a todos, a todos los que nos ven. Y sí, creo que he estado en muy buena forma este año, segundo en los campeonatos panamericanos, gané los bolivarianos y ahora los suramericanos. Entonces, ratifica el estado de forma que tengo actualmente. Hablábamos hace 15 días justamente de la posibilidad que le dio el equipo a Walter de no hacer el precorrido del Clásico RCN y de concentrarse exclusivamente en la preparación de juegos suramericanos. Expliquemos cómo es eso. ¿Qué te quita si te vas, por ejemplo, a hacer un precorrido del Clásico RCN pensando en una Contrarreloj para la gente que no entiende un poquito esas preparaciones? Walter, ¿qué hacías? Bueno, sí, el Chivo me dijo que si quería hacer el recorrido de preclásico, yo dije que no. Porque eran recorridos muy largos, muy exigentes, en los que creo que baja uno mucho de peso. Pues, se puede uno bajar tres, dos kilos menos que a la final en una Contrarreloj. En este tipo de Contrarreloj del suramericano, que era totalmente plana, influye mucho tener buena potencia, buena fuerza para mover ese 56. Ah, el 56, yo lo estaba saludándolo con 54, Walter, pero ahí dice gran parte de lo que hace para ganar y la capacidad que tiene, porque es que mover 56, yo le quiero preguntar por la estatura, porque también, de cierta manera, le ayuda también para sus condiciones. Sí, creo que es importante tener buena palanca. Creo que los buenos Contrarrelojistas o los más destacados miden más de 1,80, yo mido 1,84. Entonces, es bastante importante tener buena palanca. Igual, también tener buen pulmón, porque no es solamente ser grande, sino tener la oxigenación que les debía a los músculos. Es del Carmen de Viboral, donde se respira durito, ¿cierto? Sí. Y donde nacen muchos ciclistas. Walter, estamos observando en este momento la prueba, y te quería preguntar es cómo prepara uno esta competencia desde diferentes puntos de vista, desde primero conocer como bien el recorrido, analizarlo desde los mapas, porque no puedes estar allá con días de antelación, después hacer el reconocimiento, la alimentación, el tema de preparar sólo esta prueba, de sentirse realmente muy bien en la bicicleta montado. Bueno, pues yo empecé la preparación para esta competencia un mes antes, haciendo trabajos específicos, o sea, casi quería por medio una contrarreloj. O sea, si entrenaba, si la crono eran 40 kilómetros, trataba de entrenar más o menos lo que me demoraba, por ahí 50 minutos en crono, dividido en lapsos por sesiones. Entonces, esa era una. La alimentación, creo que, pues cuidar mucho de los fritos, de la azúcar, de todo esto, pues que puede perjudicar el rendimiento. Y no estar muy concentrado, muy enfocado, creo que esa es la clave de la contrarreloj, es estar concentrado, porque hay corredores que tienen, digamos, la fuerza cuando van en grupo. Y uno dice, ¿no? Este tipo, ¿cómo será de bueno en la contrarreloj? Pero a la hora de hacer una contrarreloj, se entierran, como decimos nosotros. Entonces, creo que eso va mucho en la concentración, pues estar mentalizado en siempre aplicar fuerza, siempre tener esa intensidad a tope. Por ejemplo, algo que me dejó asustado, pues, en esta contrarreloj era que, pues, mi pulso siempre va de 180 a 185. Y en esa contrarreloj el promedio me marcó 190. Entonces, creo que los trabajos que hice anteriores a la contrarreloj, los trabajos de cronos y todo eso, me sirvieron para aumentar mi VO2. Hubo puntos donde casi que había que, había como unos giros, que casi que era empezar otra vez y se frenaba esa cadencia para volver a arrancar. Hubo varios puntos de eso, ¿cierto? Sí, era un circuito, pero realmente no tenía, pues, muchas cosas técnicas, pues, eran solamente dos curvas por vuelta. Entonces, pues, técnicamente no era tan complicada como la crono del mundial, que esa sí era muy técnica, más complicada. Walter, ¿te fijás cuando vas en un ejercicio de contrarreloj en tu reloj, en tu Garmin, miras algún tipo de números o vas más con sensaciones? ¿Cómo lo haces vos? Voy más a sensaciones, a lo que el cuerpo, pues, a lo que siento. Igual voy muy fijo en el pulso, pues, trato de centrarme mucho en el pulso, de no subirlo más de lo que debería, porque me enterraría. Que era algo que me estaba pasando en esa crono. En la primera vuelta, estaba sacando... Todo. Sí, estaba sacando todo. Y ya en la segunda vuelta ya estaba del ganso, pues. Entonces me tocó bajar, regularme, y continuar. Pero incluso en el tiempo que hice en la primera vuelta, fue la, digamos, que la diferencia que sostuve, porque en las otras vueltas no saqué más diferencia. Sí, Walter, te quería preguntar algo que suscitó, digamos, Egan Bernal con su accidente a principio de este año. Ya estamos finalizando temporada, Egan volvió. Pero justamente cuando pasó eso y con lo que había ocurrido con Prum, que también fue una bicicleta de contrarreloj, estaba el debate de lo peligrosas que eran estas bicicletas y si esta prueba debería ser solamente, por ejemplo, en mundiales para especialistas y no incluirse en carreras de tres semanas o entrenarlas con vías totalmente cerradas, porque realmente es una posición que, digamos, podría ser peligrosa. ¿Qué opinas al respecto de eso? Pues bueno, la posición sí es peligrosa. Uno va totalmente agachado, casi que sin ver la vía. Pero creo que es más de precaución, de tener la precaución de saber que uno está entrenando, de que está en la vía, de que uno está solo, de que tiene que tener los ojos puestos al frente y no concentrarse tanto en la posición. Pues ya habrán momentos para entrenar la posición como, por ejemplo, los rodillos, que uno puede hacer 30 o 20 minutos de rodillos entrenando solamente la posición y llevando ese acople. Ya en carretera sería entrenar la... Sí, los trabajos que hace uno como entrenamiento. De fuerza, de mover la cadencia, de sensaciones. De llevar el plato grande, los piñones. Pero sería más de fijar la mirada en el frente y no hay que incluirle cronos a toda competencia. Claro, para poder cobrar. Y larguitas. Y larguitas. Claro. Walter, aquí... Por aquí también han pasado velocistas y hemos sido un poco incisivos también en diversificar, en que los ciclistas colombianos hagan esa lectura de que hay cualidades y otras maneras de destacarse en el ciclismo, no solo escalando al sprint, bueno, en el caso de hoy en la contrarreloj. ¿Hubo algún punto de quiebre de identificar? Yo soy corredor de ruta, pero en la crono, pues alguna vez te fue bien o digo por aquí va a ser, porque de pronto hay varios ciclistas que pueden estar diciendo si puede ser para mí esto o no hubo algún suceso en especial que te marcara para decir yo voy a ser contrarrelojero. Eso fue en el 2015. Era la primera vez que yo cogía una bicicleta de contrarreloj en la Vuelta al Valle. Era una crono de... Creo que fue la última crono plana que hicieron en la Vuelta al Valle. Eran 35 kilómetros y yo nunca había cogido una bici de crono. Incluso yo le estaba pidiendo al mecánico que me pusiera un 56 porque entrenando sentía que muy... El plato muy... Muy blandito. Eso, muy blandito. Y me lancé en esa crono y quedé tercero detrás de Sevilla y detrás de Infantino. Infantino, Rafael Infantino. Eran los referentes en el momento. Nada más. Ahí está. Lo que pasa es que tocamos el tema nuevamente porque en la mayoría de carreras sucede sobre todo con los colombianos que cogen la bicicleta solo para la carrera. Pues se las lleva el equipo, no hay la posibilidad. No la trabaja mucho, no la trabaja lo suficiente. Entonces puede haber mucho talento como Walter también escondido por ahí que no tiene la oportunidad. Pero eso pasa a propósito, muchachos, de la poca participación que tienen ellos en el calendario nacional con contrarreloj de ese tipo. Entonces, si vos no tenés en el calendario contrarreloj, ¿cómo lo vas a entrenar? Sí, claro, no te exige. Pero Diego, ahí me gustaría que hicieras el apunte y pues también lo direccionaras a Walter acerca de la posibilidad que le da el equipo porque muchos aquí en Colombia dirían pues entonces ¿para qué un contrarrelojero si no lo puedo inscribir a casi nada? Y el equipo también ha sido importante, el team Medellín. Digamos que incluso tengo que hablar por conversaciones que he tenido con José Julián y la capacidad que tiene Walter que demuestra en la contrarreloj finalmente cuando está en una carrera por etapas. Hay etapas en las que Walter es fundamental en el control de la carrera, en la defensa y en el apoyo que tiene que hacer en el equipo y en el desgaste en algunos tramos de carrera que conservan, por ejemplo, a líderes. Entonces es importantísimo ese ejercicio y ahorita hablábamos también, le preguntaban a Walter que si hacía pista y Walter dice que no, que no hacía pista, que es una característica muchas veces de los contrarrelojeros. Sí, de hecho, Filippo gana, pues acaba de hacer el récord de la hora en pista. No sé si Walter se va a atrever ahí a algo así. Acá, el de Colombia, el de Colombia. Pero digamos que eso da cuenta de esas capacidades innatas que tiene Walter en la contrarreloj y que finalmente en el equipo ha tenido todo el apoyo para poder potenciarla, desarrollarla y preparar competencias en las que va a participar con la selección de Colombia. Y teniendo en cuenta, Walter, que cada vez más se piensa pues también en formar esos corredores hacia Europa y carreras del World Tour se deciden por… Todo el mundo piensa. ¿Cuánta diferencia va a llegar a la contrarreloj? Porque ahí es donde se han ganado muchas de las vueltas grandes también. De acuerdo a esa diferencia, por esa capacidad que tienen los que están marcando diferencias de hacer una buena contrarreloj. Sí, últimamente sí. Las grandes vueltas se definen en la contrarreloj. Pues la diferencia es muy mínima subiendo. Llegan ahí a disputas en casi que las bonificaciones. Entonces la gran diferencia se la hacen en la contrarreloj. O incluso etapas que uno piensa que no definen. Por ejemplo, una etapa plana con viento de costado. Eso te iba a preguntar. Y son las etapas que marcan la diferencia en una gran vuelta. O una persecución. ¿Sirve demasiado a alguien que tenga ese ejercicio de contrarreloj para hacer alguna escapada también en determinada etapa, Walter? ¿Le pasó cuál fue en Argentina? Que se fueron en la fuga. ¿Usted iba precisamente? Sí, en los Panamericanos. En los Panamericanos. En los campeonatos Panamericanos. Una fuga que inició a los cinco kilómetros. Eran 190 kilómetros. Y a la final llegamos a meta los que íbamos en la fuga. Entonces, ahí habla del fondo. Y la mayoría eran rodadores, como decimos. Sí, la mayoría eran rodadores. Incluso en mitad de competencia se cortó el grupo de atrás con vientos de costado. Igual nosotros íbamos en fuga, íbamos juiciositos. Entonces, no había problema. Pero atrás sí sufrieron. Bueno, vamos a conversar más anécdotas porque Walter nos va a acompañar gran parte del programa. Pero vamos a hacer la primera pausa. Y ya regresamos porque también tenemos otro invitado. Otro campeón suramericano que está de plácemes también y nos alegramos con él. Ya estamos justamente con este invitado. Nos vemos. Regresamos para este segundo bloque de nuestro programa de ciclismo en compañía de nuestros amigos Checho Restrepo, Diego Giraldo y también de Walter Vargas. Nada más y nada menos que el campeón suramericano de contrarreloj y múltiples veces también campeón de campeonato, justamente de campeonatos, de torneos para americanos de ciclismo de ruta en diferentes partes, en Aguascalientes. Si no estoy mal, Walter, o en México también ha sido campeón. En República Dominicana. ¿En México no? No, en Argentina. En México ganó de Brandon Rivera. Ah, sí, señor. Quedó en Brandon. En Argentina. Bueno, Walter, uno de los grandes protagonistas de la ruta a nivel suramericano y latinoamericano también. Y otro hombre, Checho, que debemos decir estuvimos o estuviste también muy pendiente de él, de su regreso después de cuatro años, Fabián Puerta. Se le dieron las cosas muy rápidamente, pero de manera también muy maravillosa porque anunció el regreso. A la semana estaba viajando a Brasil. Él decía que fue una locura. Aquí no contó. Aquí contó la anécdota que fue una locura irse para Brasil. Quizá no con toda la forma física. Allá compitió. Y después el técnico, el seleccionador nacional, John Jaime González, le da una oportunidad también de oro, de oro, de ir por Colombia a unos Juegos Sudamericanos después de cuatro años de inactividad, digámoslo así. Y pues obviamente cuando consigue estos grandes resultados, pues las lágrimas tenían que llegar porque es una emoción realmente muy grande, no solo para él, sino para los que lo conocemos y para el país también ciclístico. Así es. Saludémoslo de una vez, Santi. De una vez. Fabián, bienvenido a Telemedellín Esports y Team Medellín. Porque no solo antes de Brasil, meses antes estuvo como invitado también y nos puso la fecha, nos dijo la fecha, el 13, lo recuerdo bien, era el 13 el que se le cumplía y que tenía y que estaba determinado a regresar. Bienvenido, Fabián. Hola, buenas tardes. No, muy feliz de estar acá con ustedes en mi programa, feliz de lo que he logrado en tan poco tiempo como lo han mencionado. Como bien decía, es una locura como también lo dije, pero pues bueno, creo que cosas lindas se vivieron hace poco en Juegos Sudamericanos. ¿Se la cree, se la cree, Fabián? cuando lo convocaron y veía usted esa posibilidad de estar allí en competencia, ¿hoy tendía la esperanza de tener el resultado que obtuvo? Bueno, la verdad, cuando John Jaime me dijo fue algo que no me esperaba, me cogió por sorpresa, pero desde ese momento empecé a trabajar en mi mente hasta enfocado en la competencia, a querer hacer un gran resultado, pues si soy sincero, creo que nunca señé con una medalla de oro. Pensaba en un podio, la verdad, era lo que sí sabía que podía lograr, pero no los resultados que tuve. Entonces, demasiado, demasiado feliz porque fue algo en muy corto tiempo, entonces es muy lindo lo que logré hacer en Juegos Sudamericanos. Fabián, en primer lugar, pues dos preguntitas, la primera, ¿estás trabajando en ese momento? Sí, en ese momento llegué desde Sudamericanos, llegué a ponerme a voltear a la orden de las empresas, con la empresa de fotos que he tenido varios eventos, acá estoy repartiendo en estos momentos papas, con la otra empresa de papas, Jotice Papas, entonces bueno, acá estamos, poniéndonos un poquito también a la orden con las cosas, pero también muy concentrados en lo que va a ser el futuro, porque hay copas del mundo en febrero y el objetivo es hacer parte de esa elección Colombia, como siempre lo he dicho. Bueno, y la otra pregunta, Fabi, después de verte como toda esa disciplina ya que has adquirido, es qué pasó por la cabeza, porque creo que, y ya me corriges, hubo más emoción en ese primer podio, en esa primera plata, en ese llanto, que en el segundo que fue ya más estallar de alegría, o cómo fue el sentimiento ahí? Bueno, digamos que es algo en lo que he pensado mucho, en la velocidad era algo que no esperaba conseguir, sabía que iba a estar en la velocidad, que iba a ser una buena presentación, esperaba la verdad, está por ahí tercero o cuarto, cuando llego al segundo lugar, fue una emoción muy linda, y el saber de que había logrado algo ya tan grande en tan poco tiempo, eso por un lado, por el otro lado, en el que irín, desde que me levanté, siempre tuve una ambición muy grande, y siempre trabajé mucho en mi mente para poder conseguir el triunfo, siempre lo anhelé, lo visualicé, y creo que por eso también, la emoción era muy grande, pero no se veían esas lágrimas como en el segundo, en el segundo lugar obtenido la velocidad. Sí, no, quería resaltar también la dimensión, porque Fabián fue campeón mundial en la prueba del Keirin, retornar, como decir, ponerle sello, diría, y sonaría muy fácil decir, nunca me fui, pero es que son cuatro años, yo leo, hago la lectura del llanto en la primera medalla de plata, donde es un desahogo total, como una liberación, y creo que liberarse y esas lágrimas, ahí se fue gran parte de ese peso para poder llegar a ese Keirin a reclamar y a ganarse muy merecidamente el oro. Sí, total, fue algo muy lindo porque era después de cuatro años correr con las banderitas de campeón mundial en mi uniforme, algo que siempre soñé, como siempre le dije, me hubiera gustado más haber competido con el uniforme arcoiris, pero pues bueno, ahorita cada carrera que haya Keirin, cada vez el que puedo portar ese cuello y las mangas de campeón del mundo me hace demasiado feliz. Walter, no sé si tengas algún comentario para ese colega tuyo que bueno, también es de admirar como todos ustedes y otro medallista también que nos regala alegrías en Juegos Suramericanos. No, es de admirar la fuerza de voluntad porque digamos que lo sucedido y esperar cuatro años y volver pues muchos tiran la toalla, en cambio él con la resiliencia pues volvió, volvió con toda. Sí, no, digamos que está ya estoy a punto de tirar la toalla, pero bueno, lo que tú dices al final la resiliencia fue lo que me logró tener acá y pues bueno, poder estar nuevamente viviendo los colores de Colombia y compitiendo. ese tema, ese tema de tirar la toalla incluso creería uno que podría ser el camino mucho más fácil dejar todo atrás, olvidarse de esos sueños en un momento tan difícil como el que vivió Fabián y que ya lo tuvimos en conversación amplia aquí y que a partir del resultado que obtuvo en Suramericanos pues le permite ampliar muchísimo más ese panorama. Yo sé que Fabián estaba muy concentrado, tiene muy claras las metas, pero cuando vos en una de las primeras competencias en las que estás obtenés un resultado como el que obtuvo Fabián pues me imagino que te llenas del doble de motivación para lo que viene Fabián. Contemos un poquito de eso entendiendo también lo que dijiste de las competencias de febrero Copa del Mundo. Sí, total, demasiado. Creo que yo te pude tirar desde el camino más fácil siempre va a ser tirar la toalla. Uno no quiere enfrentar las cosas y pues bueno, gracias a Dios tuvimos la fortaleza para estar acá nuevamente. Llego mucho más motivado, mucho más motivado porque sé que con el apoyo de la Federación, Comité Olímpico, Ministerio de Deportes, Deportes de Antioquia voy a estar nuevamente en una Copa del Mundo disputando una competencia de estas. Sueño nuevamente estar en un campeonato mundial y uno de los objetivos más grandes que tengo es estar en París 2024. Eso es uno del motivo por el cual regresé a la pista porque más que estar vistiendo el uniforme quiero ir a Juegos Olímpicos París 2024 es un gran sueño, un gran objetivo entonces pues bueno, es eso. Y obviamente no solamente ir a participar. Siempre quiero desde que me monto y me coloco un número siempre quiero estar peleando por los primeros lugares. Fabián, en los mensajes que enviaste una vez ganaste la medalla de plata le enviaste un mensaje muy especial a tu hijo. El encuentro ¿cómo fue? Ya estando acá no sé si a la edad que tiene ya de pronto él alcance de pronto a dimensionar lo que ha hecho su papá. Sí, él siempre alcanza a dimensionar aunque la verdad es algo raro porque no se mete pues como mucho en esos temas del deporte ni nada y yo tampoco me gusta presionarlo. O sea, si él se entera bien si no se entera tan bien simplemente pues más que eso pues haberlo visto después de tanto tiempo saber que el sacrificio que estoy haciendo está valiendo la pena y eso saber beneficiado a mi hijo es algo muy lindo entonces también es eso es más que todo disfrutar con él cada vez que lo tengo a mi lado. Fabiani Es decir que es una motivación Sí, claro claro, no es impresionante Fabiani y para finalizar pues a ver cualquiera podría decir es que difícil esto entrenar y después a la tarde salir a a repartir papas y el fin de semana a tomar las fotos en los eventos como te encontramos en uno en la Carrera Rosa el domingo pero te noto es feliz pues como de tener esa posibilidad de hacer todo y de este cambio que ha dado la vida y como que esto no es una dificultad es ir cumpliendo esos retos Sí, total es ir trabajando con las cosas ir haciendo las cosas muy bien dedicándole tiempo a todo a sacar pues mis emprendimientos adelante poniéndome al frente de ellos y luchando mucho con mis sueños deportivos entonces hay que tratar de sacar tiempo para todo porque al fin y al cabo es aprovechar todas las oportunidades que me da la vida y hacer lo mejor posible Fabián dos preguntas una ya tiene el cuarto trabajo que le va a poner ya de reportero ¿Cómo sigue el socio? Carlos Alberto Ramírez Carlos muy bien Carlos muy bien ya lo vemos entrenando por ahí ha estado publicando en sus redes sociales nuevamente en el gimnasio a la espera de estar nuevamente en competencias Carlos es una gran persona y un gran deportista entonces pronto veremos nuevamente a Carlos en competencias luchando por por sus sueños de Copas del Mundo Campeonato Mundial y obviamente qué rico poder estar en París 2024 con él y la otra lo vimos en los suramericanos lo vamos a ver mañana en el Omnium de Pisa acá en Medellín claro por supuesto mañana estaré en el velódromo compitiendo entonces pues bueno haciendo lo mejor y que las cosas salgan de la mejor manera Fabián muchas gracias por este contacto de nuevo felicitaciones desde Telemedellín Sports una de tus casas y pues qué bueno ver este presente ver que ya eso pasó está en el olvido ya y que se vienen cosas muy buenas con ayuda del señor no Santi muchas gracias a ustedes muchas gracias a Telemedellín por los espacios por este espacio tan bacano que le están brindando el ciclismo esperamos seguir por acá compartiendo muchos más momentos con ustedes bueno bueno ahí estaba Fabián Puerto uno de nuestros grandes campeones hoy con el privilegio dos campeones suramericanos aquí en nuestro programa yo no sé Walter si escuchar eso y ver esas historias también pues como que te llena de más motivación porque todos la tienen duro para trabajar cierto todos la tienen duro para trabajar pero hay otros que la han tenido que pasar más difícil cierto si claro uno conoce historias bastante duras bastante exigentes que uno dice como hacen pues porque de trabajar algunos estudian algunos pues tienen pues muchos compromisos y uno a duras penas puede entrenar y ya ir a dormir entonces si son historias bastante duras Walter bueno ya lleva un buen tiempo con el Team Medellín donde un equipo que le ha entregado precisamente esa oportunidad de proyectar ese talento que tiene en la contrarreloj en su proyección personal siente que este es su equipo para estar mucho tiempo tienes una visión de que haya posibilidades de pronto ir a Europa o sientes que tienes todo para entregarlo acá como lo visionas bueno ya digamos que ir a Europa creería que ya es algo algo difícil pues digamos por la edad ahora un pelado de 20 años ya se gana el Tour entonces digamos que por la edad ya es bastante complicado pero hay equipos que libran una vuelta grande con una sola carrera y puede ser la Crono pues cuando hablamos de publicidad y eso sí digamos que pues no sé la proyección mía sería París pues sueño con París ciclo olímpico ya vienen retos bastante exigentes que ya es el campeonato el Juegos Panamericanos que ya es a nivel Panamericano Santiago de Chile San Santiago de Chile estamos un año justamente un año creo que ese es el gran reto pues digamos que a contrarreloj a nivel Sudamérica a nivel digamos que de México para abajo Panamericano en Colombia somos potencia pero digamos ya a nivel mundial estamos todavía corticos pues todavía nos falta mucho muchachos yo le voy a hacer perdón que para hilarlo con esto y después hacer una pregunta yo creo que puede ser incómoda pero es por como lo he visto pasa que usted Walter Vargas es el que normalmente está ganando esas carreras y que le da cupos para algunos eventos que son nominales son para el país pero al final llegan y por ejemplo vamos a mandar voy a poner un nombre por decirlo André Felipe Martínez que es un buen contrarrelojero ¿cómo lo vives? porque también de cierta manera uno dice bueno yo hago el trabajo y consigo el cupo hay una decisión técnica posterior cuando yo me lo gané uno sabe pues que es para el país pero ¿cómo afrontar eso? a mí me llama mucho la atención porque las cualidades las tiene usted bueno me pasó hace cuatro años en el 2019 en la que venía haciendo plata en centroamericanos suramericanos bolivarianos mi compañero Contreras hizo los oros y ninguno de los dos fue convocado a juegos panamericanos entonces sí digamos que es un golpe duro porque uno con la ilusión de estar allá de tener la posibilidad de competir de digamos hacer el mayor esfuerzo para para dar el gran salto a olímpicos y no tener la posibilidad ni siquiera de competir entonces es sí es duro pero son decisiones que hay que respetar y y no queda más de de entrenar y seguir demostrando que que de pronto en algún momento se es mejor que que estos corredores vamos a hacer aquí un pequeño cambio de tema con este concepto tan interesante de Walter Diego y ya tocaba y daba unas puntadas Fabián Puerta y es el digamos el regreso un poquito de los viernes de pista tuvimos también te acuerdas hace unos años el Medellín de pista pero eso se ha perdido un poco y pues quieren recuperarlo con un evento que es un Grand Prix es es también clasificatorio a los Juegos Nacionales pero que bueno por la pista que está digamos a nivel suramericano y pues a nivel mundial somos potencia pero aquí en en Medellín en Antioquia y en Colombia también está de capa caída con muchas cosas un poco relegada y digamos que cuando se hizo el Medellín de pista Santi que estuvimos ahí en el velódromo nos dimos cuenta de la afición que hay para el ciclismo de pista un velódromo que había que cerrar las puertas porque no cabía la gente con un formato bien interesante que organizó precisamente José Julián Velázquez trayendo grandes figuras del ciclismo de ruta como atractivos a competencias en pista entonces recuerdo a Rigoberto Urán recuerdo a Sergio Luis Henao y también teníamos la posibilidad de tener a los mejores pisteros del mundo y el velódromo vibraba con este tipo de eventos entonces que bueno que se retome un poco pues como este tema entendiendo la afición que hay en Medellín por el ciclismo me parece muy importante porque esto lo vamos a tener mañana viernes en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de manera gratuita desde la tarde hasta la noche y pues va a estar Fabián Puerta va a estar Marta Bayona ciclistas que los vemos en competencias internacionales pero que en Medellín hemos perdido la costumbre digamos Checho de observarlos es un proyecto que reclama la afición por lo que significa el ciclismo de pista a nivel de espectáculo es un espectáculo el ciclismo de pista ya lo decía Diego aquí estuvo Asisula One un hombre que nada más lo ve uno por televisión estuvo Levi Lennheimer estuvo los pisteros de acá Chris Hoy estuvieron dos entonces es como para el aficionado del ciclismo es poder ver un ídolo claro de top mundial aquí es proyectar también porque de cierta manera no se puede pretender que hayan practicantes de un deporte si no les mostramos lo que es entonces ahí es un gana-gana y ganar también patrocinadores para irnos a la segunda pausa escuchemos a Benjamín Laverde el popular Mincho el entrenador uno de los entrenadores importantes y formadores del ciclismo de pista en Antioquia quien nos habla de este evento el Grand Prix de pista nos entrega unos conceptos y después regresamos con nuestro último bloque de información Benjamín para que la gente se antoje que pruebas vamos a tener y en qué categorías bueno las pruebas son la habanera que son comprendida en tres pruebas que es una eliminación una prueba por puntos y un scratch lo mismo que la velocidad los 200 metros se corre velocidad esto como es y fuera de eso que son las damas y los prejuveniles corriendo fondo las damas y los prejuveniles corriendo velocidad o sea que son dos categorías en la pista como tal la velocidad y el fondo pero es en juveniles en élites hombres y en damas y prejuveniles que es una sola categoría estamos en este último bloque y hablamos también del clásico RCN que digamos este viernes tendrá su presentación en el municipio de Bello aunque la carrera no arranca directamente ahí el duelo de titanes la segunda carrera en importancia en tiempo del calendario nacional después de la vuelta a Colombia es una carrera de dos semanas precisamente ya tradicional y para la que se preparan la mayoría de equipos en Colombia en el segundo semestre es la gran o el gran objetivo del año para los ciclistas del lote nacional Diego grandes representantes ahí Sevilla la ha ganado cuatro veces si no estoy mal Fabio Duarte el campeón defensor Fabio Duarte además que es campeón actual de Vuelta a Colombia y quiere un doblete como lo decía Checho en una de las carreras más importantes del país obviamente cuando se hizo el Tour Colombia 2.1 pues estaba por encima de este tipo de competencias pero tradicionalmente el clásico RCN es uno de los objetivos de todos los equipos de marca del país y de una vez el invitado hermano de una vez el invitado pues hablemos de una vez con Javier Jamaica que ya está concentrado con el equipo precisamente para lo que va a ser esta carrera un hombre que viene de conseguir el título de la Vuelta a Antioquia muy contento Javier y gracias por acompañarnos ¿cómo llega el equipo vos en lo personal también para lo que va a ser este clásico RCN? Hola muy buenas tardes a todos la verdad que el equipo llega muy motivado por el título que obtuvimos en la Vuelta a Antioquia estamos muy felices muy fuertes como decías tratando de de revaliar el título con Fabio y que ojalá estos nueve días de carrera sean muy buenos para nosotros y podamos al final conseguir la victoria en la clasificación general Javier esta Vuelta a Antioquia podríamos decir que fue un pequeño duelo de titanes en el que estaban pues como todos los candidatos al título Sí podríamos decir que fue una un abrebocas porque estaban todos los equipos que van a estar acá para disputar la carrera está muy encima del clásico por lo que el estado de forma que tuvimos en Vuelta a Antioquia poco va a cambiar en el clásico entonces la verdad que fue una buena volación para mí personalmente para nosotros como equipo de ver que estamos fuertes y que podemos validar el título nuevamente A Javier con el saludo pues tuve la oportunidad Javier es casi que una vocación tardía no porque es ciclista pero llegó al profesionalismo relativamente hace poco llegó con el CDM también me tocó verle por ahí un triunfo creo que fue en el clásico RCN también ganó una etapa si no estoy mal pero por ahí lo teníamos como con un récord no sé si era como a Patios o a donde Javier algo como por plataformas o por Estraba no si el récord a Patios en Bogotá que es como la subida más más icónica ciclísticamente hablando en Bogotá ese récord es el que se entró en Estraba ese fue el que lo puso como en el radar de pronto de los equipos o no lo mencionó por la llegada relativamente tardía al profesionalismo no yo creo que lo que me catapultó un poquito más fue lo que tú decías la victoria en el clásico de RCN en 2020 en la etapa reina corriendo justamente con Polnago yo creo que eso fue lo que me catapultó a estar en la mirada de grandes equipos como como es el Team Magic Javier a Javier aquí le tenemos un amigo para que lo salude Walter que decía que él va a sufrir viéndolos por televisión porque también fuera de cámaras decíamos que a veces en la altimetría se ve eso como que no es tanto subiendo y en carretera son muy empinados y casi todas las llegadas son subiendo Walter me decía saluda a Javier ahí que está en el hotel de concentración Walter que más Javi con toda pues acá lo están esperando en el restaurante para eso si está para eso si está en carrera claro con toda pues como ves a Javier Walter en ese proceso que pues empezó en el equipo hace poco usted que es un hombre de los veteranos en el equipo además con el acople que ha tenido la posibilidad de tener la cercanía de Oscar y lo que implica en el equipo tener los consejos de un hombre como Sevilla no creo que Javi va muy bien guiado pues entrena casi que puede pues en Bogotá con Sevilla y Sevilla es un profesor pues él no le liga a uno el conocimiento siempre está dispuesto a aconsejar a guiar y ahí se ven los resultados vea Javi como está andando en la vuelta a Antioquia creo que va a ser un muy buen clásico y no el equipo va con toda lo que significa lo que significa Oscar Sevilla porque ha potenciado a Valdemar Reyes a Jason Reyes lo demuestra aquí también a Tito también en su momento a Tito a Caicedo desde Sergio Luis Henao podemos empezar a hablar de ahí para arriba ¿cómo ha sido esa experiencia con Oscar Sevilla Javier? bueno la verdad que disfruto mucho de ahí aprender de él creo que experiencia desbordada todos los días todos los días hay un concepto nuevo del que aprender de cómo entrenar de cómo alimentarse de cómo afrontar las carreras y la verdad que yo disfruto y espero que su retiro esté más lejos que cerca porque yo lo que quiero es aprender lo máximo de él de todo lo que pueda enseñarme y ser un compañero de entrenos en Bogotá muy constante la verdad que me da constancia de tratar de llegar a la disciplina y al profesionalismo que él tiene como deportista y también como persona Walter no vas a estar en el clásico pero analizando el recorrido creo que puedes hablar muy bien de las dos primeras etapas y recordarle algo a Javier sobre todo en esa entrada a Maceo esa primera que es también por el oriente digamos que hay tranquilidad con las vías pero ya son son es otra cosa y también la llegada a Maceo para que Javier lo tenga ahí muy presente no Javier ya sabe cómo es la entrada a Maceo la tiene ahí fresquita la tiene en la memoria no la etapa de la unión le va muy bien había dicho que en el frío se siente como pez en el agua entonces esa etapa le sienta muy bien yo creo que él hace fuerza de que ojalá llueva ojalá llueva en esa etapa pero necesitamos que Javi no se caiga hemos visto dos caídas muy fuertes en las últimas carreras en la vuelta antioquia justo el día anterior Javi la de Oscar Quiroza que le mandamos un saludo allá en Nariño durísimo lo veíamos justamente fotografiado en las fotografías que se pudieron apreciar ese día y también en la carrera internacional que estuvo el equipo también se pegó una caída muy dura esperemos que pasemos y eso Javi en este clásico si ya ya bastante las eras tengo en la espalda pues igual uno sabe que este ciclismo y que en cualquier momento puede pasar cualquier caída pero si tratar de prevenir de estar concentrados afortunadamente pues no ha pasado más de raspones y contento de estar acá de afrontar este nuevo reto como dice Walter todas las etapas van a ser muy duras así sobre la sobre la planimetría no sean tan duras pero yo creo que todas las etapas tienen sus trampas sus subidas duras entonces es de estar pendiente todos los días y de correr con inteligencia como equipo Javier pero a priori vas con dos líderes importantes que son Oscar y Fabio también el campeón defensor entonces como te podríamos situar dentro de ese digamos grupo de posibles candidatos al título o tienes que esperar pues como esa oportunidad de estar ahí ayudar pero también estar ahí cerca en la general si como siempre se dice acá en el equipo pues no importa quien gane sino que sea alguien del equipo obviamente las primeras vasas son Oscar Fabio y diría que Aldemar son los hombres más fuertes para esta carrera pero quiero estar ahí para ellos a su disposición y en caso de que pueda tener la oportunidad pues también estar cerca en la general o poder aportar lo máximo posible para que alguien del equipo gane sin importar si soy yo si es Fabio o Oscar o Aldemar pero que el equipo gane y que cuando el equipo me necesite poder estar ahí para el equipo yo voy a hablar de eso que pena Checho y es la posibilidad que tiene José Julián la baraja con un equipo como estos entonces usted como entrenador de otro equipo se preocupa porque se va Oscar se preocupa porque se va Fabio se preocupa porque se va Aldemar se puede preocupar porque se va el mismo Jason con lo que está demostrando Javier si se va Javier entonces también se tiene que preocupar es una posibilidad muy amplia y creo que eso ha sido clave en los títulos que ha conseguido el Team Medellín parte de digamos del halago que le hacemos a Oscar Sevilla es que él no quiere ganar digamos títulos únicamente él lo ha conseguido el equipo gracias al trabajo de Oscar Sevilla y todo el equipo con vueltas a Colombia con Jonathan Caicedo Fabio José Tito Hernández no sé si ustedes se acuerdan de una etapa memorable envuelta a Colombia en Albán Oscar Sevilla perdía más de 5 ganó Fabio Oscar Sevilla se fue en fuga estaba lejísimos en la general y lo dejaron ir y del grupo principal atacó Fabio solo solo atacó Fabio claro que pasó Oscar se dio cuenta que Fabio venía y lo esperó para hacerse más de 5 kilómetros arrastrando a Fabio porque sabía que Fabio era el que mejor estaba posicionado digamos que esa digamos esa posibilidad que se encuentra en el equipo de amistad de colegaje es lo que permite al final tener los resultados que ha tenido el equipo y mando un mensaje muy importante Javier Jamaica en esta vuelta a Antioquia es como se ganó también porque esa última etapa tuvo mucho de estrategia también Javier sí Javier lo explicaba un poco también por las diferencias tan cortas ¿cómo fue al final ahí Javier la estrategia en vuelta a Antioquia para quedarse con el título? bueno sabíamos que estando tan cerca teníamos que aprovechar la oportunidad de la subida que era muy dura entonces desde inicio de puerto con el equipo tratamos de poner el ritmo lo más alto posible que pudiéramos para tratar en los últimos tres kilómetros que eran con pendientes de doble dígito tratar de sacar esa luz con Mendoza siempre y cuando cuidando la diferencia que teníamos con Alexander Hill y afortunadamente pues el equipo estuvo 10 de 10 me cuidó mucho durante la etapa y en la subida logré encontrar buenas sensaciones y pudimos hacer esa diferencia para para ganar al final la clasificación general y la verdad que muy contento por la confianza que me dio el equipo y por por haber respondido de buena manera a esa confianza bueno Javier bueno algo cortico porque ya se nos acaba el programa cortico viene el clásico RCN pues hablamos del Team Medellín pero nombres para tener en cuenta Wilson Peña del Colombia Tierra de Atletas Julián Cardona del equipo Siste Crédito GW me imagino que Alexander Hill también con el orgullo Paisa para para tener Rodrigo que viene andando muy bien con el EPM entonces para tener ahí para poner atención y no quería dejar pasar porque mencionaste algo ahorita Diego y es el Tour Colombia hay fecha segunda semana de febrero inicialmente cuando despidieron el calendario si consigue la plata si la hay pero pero dice mucho porque hubo una información errónea que emitió la UCI en el calendario que estaba para mitad de año la Federación Colombiana hizo la solicitud para la segunda tercera semana de febrero y pues al menos puso el tema ya hay al menos una ilusión de que se está hablando del Tour Colombia que es una carrera muy bonita y que nos trae a nosotros o aquí al país ciclistas del lote internacional bien Javier muchas gracias que sea lo mejor éxitos y sobre todo buena salud en la competencia que pues si no se da el título esperemos que sí pero que logres llegar todos a a la última etapa con buena salud si si eso es lo más importante un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación bueno a Walter también lo vamos despidiendo muchas gracias por la compañía durante todo el programa felicitaciones Walter y para finalizar cuéntenos qué es lo que tiene de aquí a final de año en qué más va a competir bueno muchísimas gracias por la invitación lo próximo es Vuelta a Ecuador que empieza el el 11 12 de noviembre 12 de noviembre del 12 al 20 y ya concluimos con eso temporada oiga son 1200 kilómetros para que vaya calentando y a 4000 y a 4000 metros 1177 pues bueno y no podemos decir mañana empieza participación colombiana en la Vuelta a Formosa femenina en Argentina todas las chicas de Mediopondo que estaban en la pista en los Juegos suramericanos y Serica Guluma que no nos pudo acompañar Andrea Alzate también va a estar por allá para que le hagamos vuestra porque el calendario todavía no termina gracias Checho no aquí nos estamos hablando de si queremos lo que quieran ah sí eso sí y Diego también pendiente del clásico RCN con la jefatura de prensa del Team Medellín Checho, Santi a Walter muchas gracias se nos quedó en el tintero la contratación para el Movistar de Fernando Gaviria que ya lo dejó lo usamos al principio pero nos quedó y el título de Iván Ramiro Sorsa en Lancaui para cerrar temporada también importante en la UCI gracias gracias Santi bueno vamos finalizando nos vemos dentro de 8 días con más ciclismo en nuestro programa de Telemedellín Sports el Team Medellín EPM hasta luego chao chao con más ciclismo con más ciclismo en la UCI Gracias.